Buenas noches. ¿Ahora van a su fieles en su reserva y en qué consiste? Creo que faltan unos minutos más ya para que se pasen las últimas reservas de nuestro grupo parlamentario. Ya que no aceptaron que fuera por la vía de excedentes, ¿cuál va a ser entonces la fórmula? Están ahorita precisamente viendo la modificación a una de las reservas. Seguramente el diputado Rosendo Filigrano estará ya ahorita viendo el alcance de la modificación de una reserva que le presentó. ¿Pero entonces son recursos provenientes de los recortes a los autónomos o de dónde van a armar la bolsa? No, 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 ya vienen. No puedo decirles porque ahorita precisamente todavía está viendo con el coordenador esa parte. Pero sí tendrá que ser algo con noticias. ¿Qué motivó su voto en contra? No voy para allá porque voy. ¿Mandé? ¿Qué motivó su voto en contra de parte de la bancada? ¿De cuál voto en contra? De la reserva. De la don Karola Antonio. Ah, bueno, lo que pasa es que nosotros estamos en la visión muy clara de que el presupuesto es mucho más que suficiente para reforzar todas las acciones que ya iniciaron desde este año, 2023, y todavía estamos viendo que la fortaleza del presupuesto alcanza, es suficiente, pero esperemos la reserva. Vendrán otros esquemas y otros modelos que ahorita en un momento más seguramente ustedes lo van a conseguir. ¿Pero Manuel Reyes ya había anunciado que ya tenía el luz verde para tener el valor de la mayoría? ¿No había tal compromiso? No, no, no había. Siempre estuvimos en un planteamiento y en ningún momento se dio un proceso ya por dado, por hecho. Entonces, al final se fueron construyendo y ustedes verán más adelante del diputado Rosendo esa expresión. Ya no tarda, ¿eh? Diputado, usted insiste en que es más que suficiente los recursos para Guerrero, sin embargo, bueno, las analistas han señalado que no es así. Bueno, la mayoría de nuestro grupo parlamentario, la mayoría de nuestro grupo parlamentario sostiene y creemos que el presupuesto es tan fuerte, el presupuesto es tan amplio, y lo estamos viendo que las secretarías están, ustedes lo vieron, Bienestar está trabajando, la propia Secretaría de Gobernación con los recursos propios de Sedatu, todas las dependencias, Salud, la Secretaría de Marina, el Ejército, o sea, todas las dependencias del gobierno federal están pronunciándose ahorita en un rescate, en un área de construcción, que no solamente van a ser 62 mil millones, vendrán en el ejercicio de los recursos, que es facultad también. Diputado, entonces, Morena, perdón, Morena considera que es innecesario... No, 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 ahorita en la reserva van a ver otra propuesta.